Diferentes farmacias de nuestro país tienen a la venta la píldora del día después post-Terega. La Universidad de Costa Rica estuvo involucrada en el análisis de esta pastilla. A este producto se le hicieron ensayos físico-químicos y microbiológicos. Consistieron en la identificación del principio activo, su cuantificación en la tableta, su uniformidad en las diferentes unidades de dosis, el ensayo de disolución y ensayos microbiológicos, como recuento microbiano y determinación de patógenos. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica, conocido como la JAFA. De acuerdo con la doctora Blanco, el medicamento cumple con los estándares de calidad. Sin embargo, no se debe abusar de ella, pues como todo anticonceptivo, posee efectos secundarios y podría llegar a provocar desórdenes hormonales. La píldora tiene dos mecanismos de acción ampliamente conocidos y aceptados mundialmente. Una tiene que ver con el cambio en el moco cervical, es decir, que afecta la movilidad de los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer. Y el otro tiene que ver con la inhibición de la ovulación. Los efectos secundarios de la píldora del día después son iguales que cualquier otro método anticonceptivo hormonal de los disponibles ya en el mercado a nivel mundial. Es decir, siempre existe riesgo de efectos gastrointestinales, efectos de formación de trombos o coágulos a nivel de piernas, por ejemplo, o cambios en aumento de peso. En este caso en particular, como es una dosis mayor la que se da en un momento específico, sobre todo el riesgo es efectos gastrointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Náuseas y vómitos y algún tipo de pesadez estomacal. Pero le repito, siguen siendo los mismos efectos secundarios que cualquier otro anticonceptivo tradicionalmente utilizado. El aporte de la Facultad de Farmacia de la UCR permite que Costa Rica sea uno de los países más fuertes en materia de fármaco vigilancia. Si usted tiene alguna consulta sobre esta píldora, puede hacerlo a través del teléfono 25 11 83 13. El análisis de este producto se hace dentro del marco del contrato de compra y venta de servicios que se tiene con el Ministerio de Salud, como parte del control de calidad de los medicamentos que se venden en el país. Todo primer lote, antes de su comercialización, pasa por un estudio de control de calidad en nuestro laboratorio.